cordial cálido saludo bienvenidas bienvenidos comunidad de el minifútbol tv en la copa challengers cup primera copa que vamos a jugar mati cuéntenos qué va a pasar el día de hoy y bueno por ahí un saludo especial cordial mira la figura que se forma acá porque se viene la challenge cup y aquí está el primer adversario para el equipo de jolustar youtube para gustar youtube y también que está a gameplay jolustar allá en en facebook muchacho ya está esto va por empezar ya le vamos a mostrar las alineaciones con la que se vienen los equipos aquí están ya y empiezan los actos protocolarios salud especial a toda la comunidad del minifútbol tv nada más nada menos que queremos traer aquí un poco de narración y comentarios acerca del partido que se viene pasar un rato bonito y que siga creciendo la comunidad con todo el cariño del mundo y mira qué bonito pero qué bonita la presentación en el estadio al fondo la gente como aplaude como correa mira cómo se mueve esto dale dale y bueno muchachos aquí estamos vamos vamos que vamos y entonces el equipo de mister holu la tiene atrás vamos a ver quién está manejando en estos momentos sergio johansen vamos por la derecha que le está manejando con pierna derecha que se va a meter aquí pierna ya ya y casi bien el tiro de sergio por un momento por un momento casi hay un bonito gol del equipo de mister holu que forma con camiseta roja ya saca el equipo adversario de dallas estamos dejando la recupera el equipo de mister holu lo levanta de ella pero va saliendo aquí el equipo con johansen el equipo el equipo el equipo sí señoras y señores recupera mister holu por la derecha con nilson nilson que la retrasa para johansen johansen atrás que le está tocando y busca sergio sergio se la retrasa la defensa vamos a ver la defensa le está sacando por la lateral con luigi ya la recupera el equipo contrario que forma demorado y vamos a ver qué pasa cómo se vienen estos muchachos cuidadito cuidadito que casi bien el gol aquí va saliendo el equipo con johansen jansen sergio la van tocando arriba para nilson pero la levanta el equipo de mister holu va saliendo con nilson también se va tocando arriba con johansen vamos a ver si se viene el gol muchachos ya la recupera el equipo de dar vamos aquí que viene que viene que vio casi llega el gol del equipo de mister holu pero no pasó nada saca rápidamente uy aquí el equipo de mister holu la recupera pero qué bien pero qué bonito la están tocando sí uy como viene cuidado cuidado muchachos golazo ay que pasó matí y bueno yo te digo la verdad que no que jugador la verdad no que golazo como le pega bien mira pierna derecha arriba el portero se lanza para algo comprometido pero bueno dale dale bueno el equipo de mister holu va ganando 1 a 0 en el minuto ya 43 muchachos aquí están la van tocando atrás con luigi luigi a la media cancha pero la recupera el equipo contrario de darle pega uy el portero se acaba el primer tiempo mister fresh portero que porterazo del equipo de mister holu que forma de rojo 1 a 0 estamos en el descanso esto ya va a empezar muy rápido el segundo tiempo va a tocar chan con charles y la está manejando pero viene el equipo de mister holu con troi la recupera vamos a ver a quien se la va a echar rapidito con chan la están dominando la tiene 1 2 3 aquí viene el empleo y bueno yo te digo que por ahí pues si que zapatazo le pega lo echa al piso y viene en el rebote que que pues se lo manda a guardar y ya son 2 0 y a ver ay 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 que paso aquí una falta bueno a favor del equipo de dar versus el equipo newt que es el equipo de mister holu y dale dale monstruo a ver que más pasa bueno muchachos aquí viene el equipo de mister holu va por la lateral con handerbar que le voy a dar que la hay pero que fue lo que hizo este mano la echó por fuera a ver pero en que estamos papi y ya saca el equipo de dar y la toca con la defensa rápidamente con luigi con wolf con ese pero ya la pierden y vamos a ver el equipo de mister holu que le pega un zapatazo el jugador chan ya saca el portero johnson rápido y en la media cancha la recupera el uno la recupera el otro y se dan duro ahí pero ya el equipo de mister holu la tiene atrás con luigi la va a tocar con johansen van saliendo con sergio muchachos por la izquierda con luigi nuevamente arriba con handerbar la está despidiendo chan y corren pero la levantan la recupera el equipo de dar que forma demorado puede ser el descuento pero ya la recupera el equipo de mister holu y esto es para aquí y esto es para allá pero ganan dos a cero y allá lo levantan y chupe chupe y va saliendo por la derecha con capor capor que la tiene que la va a echar que la piden que le va a pegar ay lo levantan y juepuerca al hijo de su madre ay también le da y aquí viene y le va a pegar vamos a ver vamos a ver que bien ay que zapatazo tapa el arquero johnson saca el equipo ay amigo se acaba el partido mati pero que paso nene y bueno yo la verdad te puedo decir por ahí que el equipo gana dos a cero en la primera ronda gana bien gana bonito vamos a ver que pasa a continuación porque ya es a la segunda a ver que lo mira dos a cero gana el equipo de mister holu le dan su premio y che que te puedo decir el equipo que la jugó muy bien el equipo por ahí se supo meter la supo hacer y mira la recompensa nielsen sube de nivel capo ahora vamos a ver qué pasa en lo que viene bueno muchachos estamos en las semifinales ya estamos en las semifinales vamos a ver qué pasa vamos a ver cómo se da esto mati preparado nosotros también muy preparados para lo que es las semifinales nos toca contra samuel muchachos samuel versus holustar game hol mister holu holustar youtube muchachos no se les olvide suscribirse a nuestro canal activar la campanita y dejar un bonito comentario ahí vienen las alineaciones muchachos pillen las pues alineaciones en el minifútbol tv pero que juego pero que juegas y bueno yo por ahí te digo que se viene una semifinal de infarto primer torneo que viene el equipo y dale dale con toda porque esto va a estar esto está para alquilar balcón y hagan sus apuestas que creen que va a pasar a continuación en esta bonita semifinal la verdad que mucha expectación y haber hagan sus apuestas bueno y nos venimos en esta bonita semifinal no sin antes saludar a brian javier venga mal donado por ahí también a daniel cohen ya va tocando aquí en la parte de atrás el equipo con montoya con abdul va saliendo por la izquierda con luigi muchachos pero ya la recupera ya recupera samuel pero viene lo levanta aquí abdul vamos a ver qué pasa va saliendo el equipo de mister holu que forma de rojo va saliendo por la izquierda con muchísima under bag under bag under bag under 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 qué hiciste cómo le vas a dar allá muchachos vamos a ver qué ocurre 6 el equipo de samuel que va saliendo por la derecha con una velocidad impresionante con johansen pero ya la pierde y el equipo de mister holu que forma de rojo aquí está que se mete que que zapatazo que le pega lo deja ya tendido lo dejó con todo por fuera y va rápidamente le va y lo vuelve a levantar el equipo de mister holu metiendo mucha fuerza mucha presión va con montoya mentiras va con luigi le pegamos hola 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 qué pasó mati cuéntamelo todo sí mira que el equipo sale con una tromba a la semifinal en su primer torneo pero quiere hacerlo muy bien y por ahí es que quiere llevarse que la victoria y llegar a la gran final eso es lo que pasa no y bueno uy cuidado cuidado aquí aquí a fuerte hay que tener cuidado vamos dales continua Bueno muchachos, aquí estamos Que nos la gozamos, nos la disfrutamos Ya va ganando el equipo de Mr. Hollow 1 a 0 en el minuto 30 Y pégale, va corriendo por la izquierda Pero el equipo de Manuel lo levanta Y el equipo de Mr. Hollow viene y hace lo propio Los dos jugadores, Luigi, Anderbar Pero cuidado que aquí viene, que centro, que viene Que chilena Troy, Troy, trone, trone Chilena, trone muchachos Habían visto chilena Pero por favor, por su pollo Vamos a ver, saca el equipo de Manuel rápido La paran acá de pecho, está jugando con chicles Va con Patel, pero ya la pierden Y la recupera el equipo de Mr. Hollow La maneja con serio, la está mandando por la izquierda Porque la va a centrar y Uy, denme un poquito de agua Porque esto se puso complicado Estos muchachos si se toman la sopa Saca largo el equipo de Manuel Va arriba el balón, pero vamos a ver Que ya le recupera la defensa del equipo Aquí la tiene con Luigi, con Montoya, con Johansson Pero ya la pierden los equipos de Manuel Y se acaba el primer tiempo Muchachos 1 a 0 Va ganando el equipo de Mr. Hollow El equipo de News Contra el equipo 6 De Emanuele De Samuele Perdón Samuele Samuele Correcciones Correcciones Samuele Van sacando rápido La tiene con Sergio Johansson Atrás La la envía Cambio de frente Buscando a Handel Handel Bartero No la tiene Saque de banda a favor del otro equipo El equipo que va a sacar de manos Aquí la tiene con Patel Le se la envían a Sergio Ahora con Nielsen La van a centrar Puede venir el gol Pero no pasa nada Ya la recupera el equipo de Hollow Stars Va saliendo por la derecha Rápidamente con Nielsen Nielsen se la va a echar aquí a la mitad A Johansson Johansson que la está dominando Pero ya la pierde Y viene aquí a la contra Pero ya la vuelven a recuperar Se la echan larga arriba para Troy Troy que la pierde Si señoras Si señores Que bonito partido en el Minifutbol TV Vienen aquí Lo levantan Vamos a ver quién viene El equipo de Mr. Hollow Qué forma de rojo Que le pegó ¡Goooooo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Golaza! ¿Qué pasó, Mati? Bueno, yo te digo que Uy, qué intensidad en esa media cancha Los dos equipos luchándola Dándola todo Y logra aquí el equipo de Mr. Hollow En un golazo Tengo que decir lo que es un señor golazo No tomé la placa Ya te cuento Quién me anotó ese tremendo peponazo ¡Dale, dale! Bueno, muchachos Y aquí continúa el partido bonito Miren, ya va a estar Hasta el ataque El equipo de Mr. Hollow Cabezazo de Troy Está buscando este delantero Número 11 ¿Cómo busca? ¿Cómo busca? Quiere titularidad Quiere ganar Quiere ser el goleador Es una tromba, muchachos Va saliendo aquí El equipo adversario Que pierde 2 a 0 El equipo de Samuele 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 Pero ya la tiene el equipo de Mr. Hollow La está tocando con los defensas Con Montoya Con Abdul Sale por izquierda con Luigi La vuelven a regresar Buscan a su mediocampista Sergio Vamos a ver Van a Anderhals Pero no, la pierden Ya la están tocando atrás Pero qué bonito Toca el equipo de Mr. Hollow Viene a la contra El otro equipo El equipo de Samuele Pero ya la recupera Vamos aquí saliendo por izquierda Con Luigi Anderhals Van La recuperan por la mitad Viene con Johansen Johansen Chango a Troy Le va a dar la centra Y el balón se va largo Muchachos Minuto 90 Y pégale Y se acaba el partido Y clasificamos a la final Esto es increíble muchachos 2 a 0 en los cuartos 2 a 0 en las semifinales Mati ¿Qué ha pasado tío? Y bueno Yo te digo que la verdad El equipo por ahí Lo supo hacer bien Al final El equipo contrario de Samuele Trataba de imponer Como de ir a buscar Aquí está De Samuele Perdón Y no Se supo manejar en la mitad De la cancha Y esto nos lleva a la finalísima Muchachos Que va a estar buenísima Aquí reclaman los premios Las gemitas Miran ahí Samuele Samuel Y a ver qué pasa ahora La gran final Final Es que es final Primer torneo Y es final Muchachos Superamos ya la fase De cuarto de final Superamos las semifinales Y ahora venimos a la gran final Contra Clemen Mire Oye amigo Mirá 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 Nada más y nada menos Si parece a De Bayor Si parece No Usain Bolt Si no Va a estar complicada Esta final Vamos a ver qué ocurre Muchachos Y pongamos los cinturones Porque ya se vienen Los actos protocolarios Bueno muchachos Ahora sí Que les cuento Necesito agua Iniciando Necesito aire Porque esto Se puso Buenísimo Muchachos Porque la finalísima Es el primer torneo Que jugamos En el Mini Fútbol TV Y nos ha ido bien Ganamos los cuartos De final Ganamos las semifinales Aquí están en los actos protocolarios Por favor Todos de pie Todos a escuchar los signos Todos con todo el máximo respeto Nos vamos a la finalísima De rojo el equipo de Holustar De verde el equipo de Clemen Que ya saca La tiene Pero viene Holustar Y lo levanta aquí con Troy Troy que va avanzando Y viene Clemen Y dice No señor Esto no va a ser tan fácil Y la va saliendo por derecha Aquí con ese equipazo Que tiene de Chang De rama arriba Pero la recupera Holustar Y viene rápido Aquí avanzando ¿Con quién? Con Hande Black Hande Black Pero uy Que lo levanta Señora Señores que se viene Primero que se viene Que se viene Uy Pero que jugadón Pero que jugadón Pero que jugadón Va saliendo el equipo Va saliendo el equipo De Clemen por la izquierda A ver con quién la lleva Con Bob Con Nielsen No señores Es Charles Es Chang Pero ya la pierden Ya la recuperan Viene Johansen Johansen con Troy 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 Que lo levanta Que viene Que llegó el gol Que no Que sí Que wow Viene saliendo con Johansen Hande Black Del equipo Pero ya la están perdiendo El equipo de Mr. Hollow Que lo levanta Ya ya Dios mío Le van a sacar Le pusieron a Sergio Del equipo de Mr. Hollow Tarjeta amarilla Por una levantada Tremenda Pero tremenda Ya saca rápidamente Cobra el equipo Cobra el equipo de Clemen Va a buscar el gol Se saca uno Pero ya vienen Y lo ajustician Y va saliendo Por la izquierda Luigi Muchachos Corre Le pone un carrero No no sé Luigi Como corre Muchachos Es una bala Vamos a ver Está buscando La va a sentar La va a hacer Ay pero qué Hiciste amiguín No se vale No se vale No se vale No se vale Me parece tenaz Que haya hecho eso Muchachos Vamos a ver Entonces Saca el equipo Aquí de Clemen Vamos a ver Con quién Con Sergio Con Nielsen Que le está tocando Pero ya la recupera El equipo de Mr. Hollow Con Johansen Aquí la para Troy Para Troy Que puede ser La recupera El otro equipo El equipo con Johnson Está también con Sergio Ojo cuidado Que le está teniendo Smith Pero viene el tirazo De Mr. Hollow En un momento Increíble Muchachos Qué tapadón del portero Vamos a ver Quién ya la recupera Del equipo lo levantan Otra y otra levantada Y una para aquí Y una para allá Y se acaba el primer tiempo Señoras y señores Final conservadora Cero Cero Cómo irá a quedar esto No sabemos Vamos a ver qué pasa Vamos aquí Quién saca Quién saca El equipo de Mr. Hollow Arriba con Chan y con Troy La tocan rápidamente Y van a echarla aquí atrás Para los muchachos Está Montoya Está Duh Los mediocampistas Johansen La está tocando La lleva Johansen Buscando a Sergio Vamos a ver cómo la tocan Pierna derecha Y la sigue abriendo aquí Con Kapor Kapor que se viene Cómo corre ese muchacho Que le va a sacar Que le va a pegar Gool Gool Azo Ay qué pasó mate Y bueno La verdad tengo que decir Que ese Kapor es una bestia Es una tromba Es un Haaland Mirá cómo se escapa Cómo llega hasta allá Cómo los arrastra a todos Cómo le pega Y cómo anota Un tremendo pepinazo Ya gana uno a cero Y dale dale A ver qué ocurre Bueno muchachos Y entonces Uno a cero Gana el equipo de Mr. Hollow Se está alzando el título Pero esto no se ha acabado Saca el equipo de Clement Cuidado que aquí va a estar La centra Pero no Ya la recupera el equipo De Mr. Hollow Con Nielsen Nielsen que va avanzando Que la tiene Mira por un lado Mira por el otro Va por media cancha Con Johansen Están buscando a Kapor Están buscando a Troy Aquí está Handesbar Pero ya la recupera El otro equipo El equipo contrario El equipo de Clement Que también tiene a Sergio Tiene a Bobby Tiene a Nielsen También tiene cuidado Que puede venir el gola Están tocando Están buscando a Charles Pero ya la recupera El equipo de Mr. Hollow Que va saliendo Con muchísima velocidad Cómo corre Kapor Cómo corre Kapor Cómo corre Kapor Que la centra Que la viene Que le va a pegar ¡Gol! 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 ¿Qué pasó Matilde? Y bueno Yo la verdad El equipo estaba Que llegaba el empate Y se marcan Yo creo que el gol Del torneo El gol del campeonato Mirá como Kapor repite papi Kapor repite Con un derechazo Se lo clava Al palo De la mano derecha Del portero Y después te cuento más Porque esto siguió Dale, dale Bueno muchachos Y aquí se vino El equipo de Mr. Hollow Que gana 2 a 0 Tiene más confianza El equipo de Clement Va a tratar de descontar Pero la verdad Lo vemos muy complicado Y se están levantando En la mitad de la cancha Se ve Vamos a ver Que viene por toda la izquierda Luigi No Handel Va a la senta Vamos a ver Que viene El gol Viene El gol Viene ¡Gol! ¡Gol! ¿Qué pasó Matilde? Y bueno Yo te digo Que nada Intratable En la final El equipo En el segundo tiempo Mira como saca El enganche Pierna derecha La clava Allá al fondo Y 3 a 0 Para decir Campeones 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 Minuto 80 Ya se va a acabar esto Dale, 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 dale ¿Qué pasa? Bueno muchachos Y aquí esto se viene Por derecha Con mucha velocidad El equipo Viene Capor Buscando a Troy Vamos a verlo ¡Entra! ¡Uy! No, no, no El balón se va a ir Se va a ir el balón Muchachos Y les cuento Les comento Con toda la emoción Observad Observad Campeones Muchachos Campeones De verdad Estoy muy emocionado Hemos quedado Campeones Campeones Congratulation Campeones No hay palabras Cuartos de final Semifinal 2 a 0 2 a 0 Final 3 a 0 Muchachos Mati Cuéntanos Porque de verdad Estoy muy emocionado Y bueno Yo te digo Que la verdad El primer tiempo Estuvo bien peleado Complicado En el segundo Se destapan las cartas Y el equipo De Jolutar Youtube Mitter Jolut Logra el 3 a 0 Magnifico La verdad Un excelente 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 Juego Ganan 3 a 0 Mira Ahí se va Con el premio Mister Hollow Las coronitas Nada Pedirles a todos Que se suscriban Al canal Mira aquí El cuadro Clasificatorio Como quedó De las semifinales Como se fue avanzando De los cuartos de final Llegamos a las semifinales Y como en la gran final Somos los campeones Somos campeones No hay nada que hacer Papá La verdad Que somos campeones Justos campeones Merecidos campeones No se les olviden Suscribirse al canal Hasta la próxima Se les quiere muchísimo Chao Chao Bendiciones Cuídense Y que estén Demasiado bien Si ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!